Me dijiste una vez Que te ibas de mi Solo dijiste que Yo te hacía sufrir No escuchaste hablar Nunca mi corazón Si tu hablas de sufrir Que te podría decir de mi Si te fuiste sin decir Ni siquiera un adiós Para aguantar en mi memoria El dulce tono de tu voz Ni siquiera un adiós Para volver a ver tu cara Y en tus ojos esa luz Ni siquiera un adiós Para aguantar en mi memoria El dulce tono de tu voz Ni siquiera un adiós Para volver a ver tu cara Y en tus ojos esa luz Que me enseñó Lo que es amar Iluminó todos mis sueños Y hoy se vuelve oscuridad Que me enseñó Lo que es amar Y hoy me deja sin razón Sin ganas de volver a amar Y seguimos bailando Y seguimos bailando Con los super No escuchaste hablar Nunca mi corazón Si tu hablas de sufrir Si tu hablas de sufrir Que te podría decir de mi Si te fuiste sin decir Ni siquiera un adiós Para aguantar en mi memoria El dulce tono de tu voz Ni siquiera un adiós Para volver a ver tu cara Y en tus ojos esa luz Ni siquiera un adiós Para aguantar en mi memoria El dulce tono de tu voz Ni siquiera un adiós Para volver a ver tu cara Y en tus ojos esa luz Que me enseñó Lo que es amar Iluminó todos mis sueños Y hoy se vuelve oscuridad Que me enseñó Lo que es amar Y hoy me deja sin razón Sin ganas de volver a amar Mambo Dale mambo Coquidibilla compa Y nada menos Nuestro amigo Ray Y su grupo Los Supers Directamente desde Chalco Sí Chalco Desde Chalco Chalco Pertenece a Chalco Chalco no Sí es directamente De Santa María Huaculco Chalco Estado de México Entonces por qué me regañas Por qué me pegas Y por qué me ocultas No saben que Este municipio Es que viene Llegar Vienen de pueblo Ya has venido un chorro De veces Ray Aquí con nosotros Has traído muchas agrupaciones Sí Ray es internacionalmente conocido Porque ha estado como 400 grupos Tocando el bajo No No es cierto Pero sí ha traído muchas agrupaciones Aquí a la antigua Veracruz Y ahorita me da gusto Que ya tengas Un propio proyecto Un proyecto ya Muy propio Y Pues vas Vas bien encaminado Vas bien acompañado ¿No? Porque Acobijado Porque Esta canción ¿De quién es? Esta canción Es del señor ¿Cómo se llama? Juan Martín I Juan Martín I Y arreglos de José Juan Hernández Ah Paisano José Juan Hernández De allá de Veracruz De Master Cumbia Cómo no Un saludo hasta allá Hasta Veracruz Hasta el puerto de Veracruz Y también A Juan Martín I Que Pues ese cuate Ya estuvo también Lo conoces aquí Con su agrupación Con su proyecto Y es Compositor de primer nivel De casi todos los éxitos De Yaguarú Ese señor Es el compositor De cabecera De Yaguarú Y de varios grupos más Creo también de Carabo Nunca quiso ser De Jíbaro Show Pero Vas a ver Pero en fin Algún día Algún día Dios es grande No sé Ese tema Lo grabó Superlamas Pero nosotros Le hicimos Unos arreglos José Juan Hernández Se encargó De componer este tema Superlamas También de Veracruz De allá de Calampa Como no Saludos a Sebastián A todos A Julio Francisco León Que él sí nos dio un tema Ya lo vamos a grabar Ya va a salir La producción discográfica Muchas gracias Julio Ya te aventaste todo el comercial No es cierto No es cierto Kimberly Pregunta para los chavos Son solteros Casados Divorciados Vamos a presentar A toda la agrupación Por favor Hay que conocerlos Nada más los vemos Pero ¿quiénes son? No Los vamos a presentar A ver por acá Ya nos había mencionado Pues aquí en los coros Y este Manager de los super De mi compadrito Ray Cruz Claro que sí Chava Amaro Servidor y amigo La muchachona Que es soltero Casado Divorciado No yo nunca me voy a casar ¿Cuántas pensiones? La casada es mi mujer Para que vean La casada es su mujer Bueno por acá Ya lo conocemos Pero preséntate Ray de la Cruz Bajista de los super Mucho gusto Soltero Casado Todos somos casados Todos solteros A ver chicos Por acá Por favor Los chavales Este mi nombre es Yael Martínez Soy teclista del grupo Los super Y soltero Acá andamos Ah muy bien Soltero Disponible Dijo soltero Disponible A ver por favor Aquí lleno flores Toco el huido De los super Y soy soltero Ay que lindo Es ser soltero Ah Por favor Si se van acercando Chicos Para conocerlos Y chica también Mira tenemos allá Una chicuela Que tal Mi nombre es Gustavo Leite Toco batería Aquí con los super Y soy soltero Todos somos solteros Todos solteros Y que pase la esposa Ay ahorita No nos pasa Desgreñar a nosotras Chicos Si Creo que algunos Van a dormir Afuera de sus casas Si Buenas tardes Yo soy Agustín Arrieta Sacifonista Dejenlo hablar Por favor Chicos Si yo soy Agustín Sacifonista Casado Casado A ver la chica Por favor Yo soy Belén González Suárez Y toco el tercer sax A ver A ver Una probadita No Una probadita De No No dije Luego luego Se fue como Oírlo de media No Yo dije que nos dieras Una demostración Pues Por favor Pero pásale para acá Pásale para acá Una Oh Mira Hay que tener pulmón Y hay que tener pulmón A ver A ver por allá Dani Por favor Si nos apoyas Por favor Este Chicos Se acercan Bueno Este No muerden Yo soy Agustín Arrieta Igual Sacifonista Del grupo Los Super De Ray Cruz Casado Casadísima Casado Como buen macho Hola Yo soy Víctor Austria Guitarrista Del grupo Los Super De Ray Cruz Soltero 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 disponible Por allá Por favor Hola Yo soy Iván Tejeda Este Toco los Tiflados En el grupo Los Super Y soy soltero Soltero Dos Nos falta Nos falta Chendo Sabale Y en la conga Hola Que tal Soy Adrián Juárez Servidor Soy conguero De Los Super Gracias por la invitación Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Y en las congas Y en las congas Falto Soltero Casado 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 Oye Y su nuevo integrante Y en las congas Chendo Sabaleta Yo soy Chendo Sabaleta Saludos a todos Para allá Muy bien Soltero Casado Divorciado Con pensión Yo soy Cansado Cansado De la Cosas que da Pero no Estamos aquí Para hablar Directamente Con nuestros amigos De Los Super De Ray De Ray Nos vamos a unos cortes Comerciales Y ahorita regresamos Con el próximo tema Que sería El siguiente tema Se llama Ayer le pedí Ayer le pedí Y hoy nos sigue pidiendo Pero mañana regresamos No es cierto Vamos a un corte comercial Y regresamos a la antigua Veracruz TV Gracias Con nuestros amigos De Los Super De Ray Cruz Regresamos Es la antigua Es la antigua La antigua Veracruz Comer rico Delicioso Grande La antigua Veracruz La antigua Veracruz Amigos de la antigua Veracruz TV Bienvenidos nuevamente aquí al programa Y queremos recomendarle una estación de radio En Veracruz Una estación de radio que está pegando con tubo Y que está tocando lo mejor Del repertorio tropical Del sureste Nos referimos nada más y nada menos Que a la Jarocha FM Síguenos Síguenos en la famosa Jarocha FM Y también en la antigua Veracruz TV No lo olvides El favorito del honor Es la antigua Es la antigua Es la antigua Es la antigua veracruz Comer rico Delicioso Grande Es la antigua Veracruz Es la antigua, es la antigua, es la antigua Veracruz Come rico, delicioso, gante, la antigua Veracruz